bienvenidos a su canal de dibujo favorito yo soy el kunz y el día de hoy estaré dibujando las fusiones de friday knife funking que van a estar geniales antes de comenzar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal a que compartas y dejes un like para seguir haciendo estas épicas fusiones empezamos con la primera fusión la primera que estaré haciendo es nada más y nada menos que un miraculous así es ladybug con girlfriend de friday knife funking empecemos con esta fusión y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora vamos con el siguiente que es Tricky Fusionado con Baby Yoda. Y... 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 ¡Gracias por ver!